En el siguiente video vamos a revisar el procedimiento que permite al coordinador o al ejecutor reitemizar directamente en SDGL, un máximo del 5% de los aportes considerados en el periodo en el cual se encuentra el informe y el proyecto a rendir. Para esto vamos a ingresar en el sistema y vamos a reconocer cuánto es el monto máximo que nos permite reitemizar. Seleccionamos la iniciativa, vamos a rendiciones y buscamos el informe que se encuentra en estado abierto el cual nos va a permitir reitemizar. Damos clic en ingresar documento y en la parte superior pueden observar que dice reitemizar. Damos clic acá y el mismo sistema nos muestra los datos, el nombre del ejecutor, el periodo del informe en el cual se encuentran, el nombre del proyecto, el periodo del instrumento y cuánto nos va a permitir reitemizar. Para este caso, para este informe en particular, es 1.593.336 pesos. ¿Cómo se hace esto? Si deseamos sumar el dinero en el ítem equipamiento debemos reconocer desde dónde vamos a traer ese dinero. Por ejemplo, si deseamos disminuir el saldo que se encuentra en infraestructura en un millón de pesos para aumentarlo en el ítem equipamiento lo que vamos a hacer en la parte inferior de la pantalla en origen vamos a seleccionar infraestructura el destino será equipamiento el tipo de aporte en este caso corresponde a FIA seleccionamos FIA y en el periodo seleccionamos el periodo actual significa que solamente vamos a hacer traslado en esta área esto es porque en el periodo siguiente no hay saldos para hacer movimientos sin embargo, si necesitara trasladar un millón de pesos en viáticos y movilización del periodo siguiente al actual sí podría hacerlo depende de las necesidades de cada proyecto volvemos a la parte inferior y aquí, según el ejemplo indicamos el monto que vamos a trasladar en este caso es un millón de pesos damos en reitemizar y nos preguntará si queremos realizar el cambio una vez que esté listo vamos a poder observar en los saldos finales el cambio desde infraestructura a equipamiento hay que aclarar que cuando el sistema nos permite reitemizar automáticamente en el ejemplo dado usted deberá solicitar previamente a FIA la autorización para la compra de nuevo equipamiento las reitemizaciones en general hasta los montos permitidos por el sistema no requieren autorización previa en el caso de que la reitemización sobrepase el monto permitido deberá enviar una solicitud por escrito a FIA ¡Gracias! ¡Gracias!